En las últimas noticias, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ofreció a través de sus redes sociales 5.000 pasaportes para profesionales extranjeros. Prometió además que los que decidan instalarse en El Salvador tendrán exención de impuestos para su traslado y estatus de ciudadanos plenos, lo que incluye el derecho al voto. Estamos ofreciendo 5.000 pasaportes gratuitos, equivalente a 5 millones de dólares en nuestro programa de pasaportes a científicos, ingenieros, médicos, artistas y filósofos altamente cualificados del extranjero. Asimismo, lo publicó Nayib Bukele y agregó que esto representa menos del 0,1% de nuestra población, por lo que al otorgarles el estatus de ciudadanos plenos, incluido el derecho al voto, no plantea ningún problema. El mandatario salvadoreño, que actualmente tiene una licencia de su cargo debido a su participación en la última campaña electoral en la que fue reelegido, justificó la necesidad de este ofrecimiento bajo el argumento de que, a pesar del pequeño número, sus contribuciones tendrán un enorme impacto en nuestra sociedad y el futuro de nuestro país. Garantizó además el 0% de impuestos y aranceles sobre el traslado de familias y activos. Esto incluye artículos de valor comercial como equipos, software y propiedad intelectual. A los profesionales extranjeros interesados en que el gobierno salvadoreño facilite su reubicación en el país. Somos Catrachos 7x7, suscríbete, dale like y comparte nuestro contenido.